Buenos días chicas, hoy vamos a ver como conseguir otro trofeo en Valhalla, el trofeo se llama The Supreme Unshack Newton Consiste en acabar con 10 enemigos usando el poder de la no gravedad Para hacer esto tenemos que saltar con X X, R2, que creará una plataforma de hielo este personaje Y rápidamente Triángulo, que hará un ataque que elevará al enemigo y lo tirará fuera del ring Y si no el enemigo se echa hacia un lado y que fuera Así 10 veces, así que vamos a por el trofeo Si os ha parecido útil y os ha gustado, dadle like, suscribiros y campanita Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!